Este es el vestido Aquí mira el vestido Así, así Púntalo para que lo enseñe Hola chichita Ya te lo presto Enfrenta el carro César Saca la placa ¿Tienes la placa? Dale esta placa Lo pongo Iba a salir de allá Náctil, ahorita todo vente Ahorita te... ¿No tienes la placa? Si ¿Tienes la placa? Si No, esta mejor ¿Eraba el carro? No, ya está Gracias.